Hola Leo, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué bendiciones vienen en el mes de julio para ti. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Toma lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo, Leo. El sol representa tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física y el venus el amor. Leo, por favor síguenos en nuestro canal, deja tu comentario y tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses, así es que por favor participa y también síguenos en nuestras redes sociales y nuestro otro canal espiritual que está en la cajita de descripción. Al final de esta lectura, Leo, vamos a ver los números de la suerte por si quieres jugar la lotería. También vamos a mirar la numerología de tu lectura para ver qué casa está afectada en el mes de julio. Y vamos a responder una pregunta con la carta de los ángeles como en todas las lecturas mensuales. Así es que piensa en tu pregunta y al final vamos a contestarla. Leo, sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando en el mes de julio. ¿Qué bendiciones vas a recibir y qué pasa contigo en el mes de julio? Para el signo de Leo, ¿qué sucede? Una transformación. Para algunos de ustedes puede ser que venga una bendición bastante poca convencional. Puede ser que si ya no perdiste tu trabajo, puede ser que algunos de ustedes perdieron su empleo y van a conseguir uno nuevo o una independencia en un negocio o es algo que va a suceder. Veo un término de un contrato, de un negocio, de algo situacional que hay dinero envuelto. Lo bueno es que hay una transformación para una independencia financiera, lo cual te conviene. Es como que no hay mar que por bien no venga, escucho. No hay mar que por bien no venga. Alguno de ustedes está pasando por momentos difíciles y veo que hay una situación donde se sienten un poco ofuscado, pero las cosas van a salir bien. Viene como un empujón, escucho, un empujón. Puede ser que alguno de ustedes esté consultando un experto o una persona, un asesor o algo así. Si estás en una situación legal donde hay una demanda en el área de tu trabajo, yo veo que vas a obtener un dinero o la situación se va a transformar y terminar, te van a ofrecer algo, lo cual es bueno. Veo una gran transformación en el mes de julio y veo mucha autonomía o estás muy, muy íntegro, como me dicen, demasiado autoeficiente, autosuficiente y te vas por tu perseverancia, vas a avanzar. Puede ser que alguno de ustedes esté soltero, no veo que sea eso para todo el mundo o estés considerando terminar una relación. Vamos a ver qué más pasa contigo. Aquí veo el signo de Scorpio y el signo de Acuarios, pues si estás lidiando con uno de esos signos. Mes de julio. Te veo como que alguno de ustedes deja un empleo por un pleito, un chisme o hubo una situación donde como que ya querías avanzar. Puede ser que alguno de ustedes esté empezando o haya empezado un negocio y las cosas en julio van a crecer mucho y vas a poder renunciar a tu trabajo. Porque veo muchas cosas que tienen que ver con dinero. Alguno de ustedes termina una situación porque se cansaron de esperar y no le ofrecían algo serio o no crecía o no había ofrecimiento de más dinero. Si era algo laboral en el área del amor, si terminas una situación o terminaste es porque esta persona había como un rechazo. Te veo que sales de una tristeza y hay una integración. Para alguno de ustedes viene un gran éxito en el área del amor. Puede ser que conozcas a una persona muy interesante. Esta persona es muy posible que sea alguien conocida o alguien famosa o alguien de la comunidad. Veo que se termina una situación dolorosa de tu vida. Alguno de ustedes sí o sí está terminando una relación. Y veo como que tú estás y vas a comenzar algo nuevo. La persona que va a reintegrarse en la vida de alguno de los leoninos es un poco más joven que tú. ¿Qué más sucede en el mes de julio para el signo de Leo? Aquí veo que tus deseos se vuelven realidad. Hay grandes cambios y hay algo que tú deseabas mucho que vas a obtener. Felicidad en el área del amor, lo cual es bueno. Si estás saliendo de algo, estás pasando por un momento difícil y las cosas van a cambiar grandemente para ti. Escucho, no hay mal que por bien no venga. Aquí veo que tú estás muy espiritual o tus ancestros están ayudando grandemente. Estás siendo guiado por ellos en el mes de julio. Mucha asistencia por los ángeles y arcángeles para los leoninos. Aquí veo que algunos de ustedes perdieron un ser querido, una señora mayor. También yo veo que esta persona va a ser la llave para tu buena suerte. Puede ser que te dé buena suerte en el mundo astral. Aquí veo también que viene estabilidad y crecimiento para ti en el área económica, lo cual vimos desde el principio. Economía restaurada. Leo. Viene la persona, el sueño hecho realidad, algún tipo de compromiso, algo mucho mejor para ti o bueno para ti. Es un sueño destinado, algo que no hay mal que por bien no venga. Escucho otra vez. ¿Qué pasa con Leo en el mes de julio? Leo, mes de julio. Veo que tú has tenido muchos malos entendidos en los meses anteriores, discusiones, argumentos o algún tipo de situación donde tú te has sentido frustrado. Aquí veo que viene el éxito hacia ti. Por favor, todo lo que planees, manténlo para ti por el momento. Trata de seguir trabajando en ti espiritualmente, creciendo, porque estás deshaciéndote de un karma. Alguno de ustedes está dejando una relación karmática. Aquí veo que viene una información que va a ayudarte. Hay algo que vas a recibir, ya sea un mensaje que te dé alguien o algo que necesitabas ver o escuchar que te va a dar la clave a seguir. Vas a tener mucha reflexión en el mes de julio. También vas a tener como algún tipo de integración con una persona. Puede ser una amistad. Veo que tú vas a cambiarte el look. Alguno de ustedes se va a cambiar el look, la apariencia. La persona que falleció estaba enferma. Y veo que era muy mística, muy espiritual. Esta persona te va a brindar justicia. También yo veo que tú has sufrido mucho rechazo, Leo. Esto va a cambiar. Vas a poder tomar decisión y viendo fuerza, como la fuerza que tienes. Veo como viendo fuerza en ti, vas a seguir a salir adelante. Alguno de ustedes se va a mudar. Va a ver como un plan de mudanza. Te veo como que tú estás saliendo de una situación que te hacía enfermar. Puede ser que estabas lidiando con alguien que no te valoraba o que era una persona que le daba prioridad a sus amistades o algo así. Aquí veo que tú te sentías rechazado. Viene algún tipo de crecimiento en el área material y reconocimiento. Alguno de ustedes va a tener un reconocimiento en su carrera o su negocio. Y tu corazón tienes que trabajarlo un poco en el mes de julio porque lo tienes un poco cerrado. Puede ser que las decepciones que has tenido han cerrado tu corazón, pero viene una alianza que te va a ayudar en eso. ¿Qué más sucede con el signo de Leo? No escucho la canción Salud, Dinero y Amor. Parece que te gustaba esa telenovela. Aquí veo que el Arcángel Miguel está contigo ayudándote. Y viene posibilidad de este cambio. Acéptalas, acéptalas, las mereces. ¿Qué más sucede con el signo de Leo? Tener fe en tus sueños es muy importante. También es recordar que estás a salvo. Viene mucha ayuda espiritual de crecimiento para ti. En el mes de julio hay una manifestación que tú vas a poder palpar, que vas a tocar con tus manos. Puede ser algo financiero porque eso es lo más material. Aquí veo que tú has sentido que tu orgullo ha sido roto y no quieres llorar o que alguien te vea sufriendo por él o por ella. Veo que se te abren las puertas del triunfo. Otra vez no hay mal que por bien no venga. Hay algo que te pasa o te pasó que va a abrirte puertas, que no va a ser lo que tú piensas. Va a ser mejor. Eres un líder, recuérdalo. Y trata de empezar a disfrutar cada día de tu vida. Tú vas a llegar a tu destino. Leo, aquí veo que tú sientes que todo está arruinado porque parece que trataste de salvar algo que realmente no iba para ningún lado. Pero ahora viene mucha gratitud porque vas a conocer la unión que debes tener. Aquí veo que es un nuevo comienzo para los leoninos. Vas a alcanzar una manifestación. Viene un cambio de ciclo. Tú sufriste mucho rechazo. Otra vez vuelven y lo mencionan. Y me dicen, por favor, confía en tus metas, en tus sueños, en tus ideales. Viene mucha creatividad para ti. Si te sientes creativo, con deseos de hacer un negocio, con deseos de implementar cosas nuevas, hazlo. Ten pasión y fe en lo que haces. Acéptate siempre como eres y ámate. Que viene un renacimiento para ti. Escribe un diario con las cosas que quieres lograr porque veo que tienes mucho poder de atracción. Escucho la ley de la atracción para los leoninos. Aquí veo que hay algo que lamentablemente no duró. Puede ser muy pasional o algo que te hizo sufrir mucho. Algunos de ustedes tuvieron una relación a larga distancia que no funcionó. Y ahora veo como mucho valor en ti. O estás separándote de alguien como que no te valoró y había distancia emocional entre ustedes. Yo veo que tú te vas a dirigir hacia ver tu propio potencial más elevado. Decepción en el área de trabajo para algunos de ustedes. Ten optimismo que tu dinero va a subir. El conflicto que tienes va a llevarte al éxito. Hay algo que te está pasando o que te va a pasarle o toma atención que te va a llevar a algún tipo de éxito o te va a motivar a ser exitoso. Hay una situación muy triste o muy estancada o muy desaccionante que te va a empujar a algo bueno. Escucho, no hay mal que por bien no venga. El que cree que te está haciendo un daño te está empujando hacia bendiciones. Aquí veo que hay muchas emociones encontradas y mucha guía espiritual para tu renacimiento personal. Vas a encontrar quién eres. Vas a reencontrar tu inspiración. Aquí veo que tú vas a encontrar tu camino y vas a traer dinero. Otra vez materializar tus sueños. Vas a tener el apoyo que mereces. Vas a poder sentir el mundo. Y esto viene hacia los leoninos. Me gusta mucho que el arcángel está muy enfocado en ti, en tu renacimiento personal y quiere que tú sigas tu instinto. Que por favor veas la vida como una aventura que uno nunca sabe de mañana. Hoy estás abajo, mañana sube. La espera termina. El encierro termina. Las cosas empiezan a desenvolverse más a tu favor. También veo que viene paz y felicidad que tanto mereces. Leo, tú has estado estancado y estás como en un periodo de estática o reflexión. Puede ser que te sientas detenido de alguna forma u otra. Y eso va a cambiar en el mes de julio. Después de algún tipo de pena o pérdida, viene paz. También veo algo destinado para ti. Algún tipo de bendición muy hermosa. La desilusión que has sufrido y la pérdida te van a llevar a la claridad. Es como un despertar del alma. Esto es como una descripción de una transición, de un despertar del alma. Algunos de ustedes se vieron ultrajados, abusados. Alguien que se pasó de la raya, abusó de tu confianza o te manipuló de alguna forma u otra. Puede ser que hayas estado lidiando con alguien con una adicción. O tú hayas estado lidiando con una adicción. Y veo un renacimiento personal. Lo cual es muy bonito. También veo que hay una situación que está destinada a ti que va a llegarte. Y tú no hubieras podido llegar al éxito que viene hacia ti si no hubieras pasado por esta decepción. ¿Qué pasa con Leo? Comunicación de buena suerte. No te sabotees. Nunca pienses que nada es imposible. Nada es imposible para Dios. ¿Qué pasa con el signo de Leo? Veo que tu corazón se va a curar. Reparación interna. Viene un contrato para alguno de ustedes después de muchas pruebas. ¿Alguno de ustedes va a inventar o crear algo que va a ser bastante, bastante atractivo o te va a llevar algún tipo de fama? Te veo con mucha buena suerte. Comunicación acerca de suerte y dinero. Felicidades, Leo. Y eso se trata de dinero y trabajo. Si estás en una disputa y estás esperando un dinero, viene hacia ti. El mes de julio viene con bendiciones. El verano viene con bendiciones. ¿Qué pasa con el signo de Leo? Una oferta. Un sueño. Abundancia. A ti. Hacia ti. Y veo que esto viene después de mucha espera. Mucha espera, pero lo logras. ¿Cuál es la situación del signo de Leo? ¿Estás manifestando estabilidad? Alguno de ustedes está dejando una situación y se está haciendo independiente. Ya sea en el área laboral o en el área matrimonial. Puede ser que estés divorciándote o separándote de una persona que no te brindaba nada. Alguno de ustedes hicieron un ghosting o una separación abrupta. Veo que las cosas van a cambiar para ti grandemente. Aquí está el signo de Virgo. Te están llevando a lo desconocido, pero a lo mejor para ti. Unión de almas gemelas para alguno de ustedes. Un gran cambiazo para tu vida. Y veo como que es alguien que lo está provocando o una situación que está siendo provocada. Aquí está el signo de Géminis y también el signo de Aries. Veo que en los miedos que tienes es miedo a no ser feliz, miedo a seguir con corazón roto, al no tener estabilidad económica para alguno de ustedes no volver a encontrar empleo o algo así. Yo veo que eso no va a ser así. Aquí está el signo de Sagitario. Te veo trabajando. Otra vez el arcángel dice, no va a ser así. Ten paciencia. Y veo que viene amor. Espera. Vas a salir de donde estás. Parece que estás muy atrapado psicológicamente, pero viene una buena noticia. Otra vez no hay mal que por bien no venga. Puede ser que tengas que aprender algo o estudiar algo o hay algo que estás implementando o estudiando que te va a llevar al éxito. Aquí está tu signo Leo. Vamos a ver quién viene hacia el signo de Leo. ¿Quién viene hacia el signo de Leo? Aquí veo que hay una situación donde alguno de ustedes está saliendo de una situación tóxica. Y veo que hay avances. Puede ser que haya dos o tres hijos de por medio. Y veo que tú aprendiste una lección acerca de esto. Tú vas a celebrar. Y veo que viene paciencia. Esto no viene de inmediato, me dicen. Aquí veo que viene la paz. Y vas a salir de donde estás. Algún tipo de engaño que se desenvolvió. En el área del amor sales de una desilusión y de un corazón roto para trabajar en ti. Me gusta mucho que viene estabilidad hacia ti. Y viene una situación donde vas a estar más abundante. Quien viene hacia ti es una persona que salió de una relación tóxica también. Esta persona es como algún tipo de sueño. Va a haber efecto espejo. Van a haber avances. Puede ser que haya distancia entre ustedes. Y esta persona yo veo que va a tener como un templado de saber lo que quiere en la vida. Me dicen trata y verás. Interesante. En el mes de julio, ¿qué sucede con el signo de Leo? ¿Cuál es la situación? Resolviendo situaciones que tienen que ver con hijos para alguno de ustedes o disputas legales. Y recibiendo una buena noticia. Alguno de ustedes se está moviendo, mudando o cambiando algo. ¿Cuál es el tema del mes para el signo de Leo? El tema es descubrir unos secretos. Saber hacia dónde te diriges. Y tener más fuerza interna. ¿Cuál es el propósito del mes de julio para Leo? Salir de un encierro o de algo que tú sentías que no tenía solución. Tener más pasión por lo que haces. ¿Qué obstáculo va a vencer Leo? El vivir en verdad. El tener oportunidades. Vas a estar muy ocupado y vas a estar recibiendo dinero. Bueno, ¿qué vas a cumplir? ¿Cuál va a ser el gran wow del signo de Leo en el mes de julio? El gran wow es que vas a poder celebrar tu vida. Y vas a ver que algo que pasó era para darte una oportunidad más grande. ¿Qué tienes que evitar en julio? ¿Qué cosa tiene que evitar Leo? El perder la paciencia. Porque viene algo muy bueno para ti. ¿Dónde vas a encontrar apoyo? También no le prestes dinero a nadie en el mes de julio. No es conveniente. ¿Dónde vas a encontrar apoyo de parte de los ángeles y arcángeles en el mes de julio? En ser tú mismo. En poder ser tú mismo. Leo, Leo, estas energías son todas tuyas. Esto indica apoyo en ser tú y en que se haga justicia. Muy bueno. Me alegra mucho, Leo. O resolver un problema judicial. ¿Qué más necesita Leo saber? El triunfo es tuyo. Decisiones de amor importante. Viene la paz y la calma hacia ti. Trata de enfocarte en tu sabiduría o lo que has aprendido. En el área del amor, ¿qué pasa con Leo? Viene creatividad. Vienen viajes o alguien que vive lejos. Y viene alguien que va a tener una jornada sagrada contigo. Puede ser una alma gemela. Quieres un sí. ¿Qué más sucede con el signo de Leo? Recuerda que estás protegido por el arcángel Miguel. Y viene un nuevo comienzo para ti. También, donde vayas, el arcángel va contigo. El amor propio es importante. No más tolerancia a abusos. Aquí veo que tienes responsabilidades en el mes de julio. No vas a tolerar falsas apariencias. Y ten mucho cuidado con sentirte fracasado. O que las cosas, como pensar en lo negativo. Piensa más en lo positivo. Leo, el número que vi más visual en tu lectura fue el número 2. El número 2 es el número de uniones. Y el número de reunirte con personas que te importan. También el tener balance interno. Lo cual vas a conseguir en el mes de julio. Los números de la suerte para ti son el 22, el 24. El número 53. El número 82. Y el número 44. Vamos a ver ahora la respuesta a tu pregunta. ¿Cuál es la respuesta para el signo de Leo? Si no tienes una pregunta, pausa el video. Y por favor, piensa en algo que quieras saber. Vamos a ver cuál es la respuesta. Te van a guiar mediante tu intuición. Pero la respuesta para ti es sí. Pero tienes que escuchar tu intuición, tu instinto. No dudes de ti jamás. Veo que viene ayuda espiritual. Tienes mucha guía espiritual y de tus ancestros. Leo, espero que este mes sea fenomenal para ti. Muchas gracias y muchas bendiciones. Sigue adelante. Por favor, dale me gusta, comparte, suscríbete. Bye, bye.